La primera vez que te vi fue en un estación cualquiera Robaste una lata de una bebida energética de la gasolinera Te alcancé en la esquina y sin media palabra Sin un gramo de vergüenza me desafiaste con la mirada No sabía que esa noche era solo el inicio De un juego extraño que me venía a perder el juicio Esa gasolinera se convirtió en nuestro escenario Y cada uno de tus robos en un paso necesario Cuatro noches más de hurtos en mi turno Tú insististe a la misma hora, pájaro nocturno Empezó a tener sentido, muchacha, como un libro abierto No robaba solo latas, estaba robando mi tiempo Cada noche un aviso en mi coche de policía No tenía que ir muy lejos, pues ya por allí me movía No era solo el gringo lo que de yo me atrapaba Sigo el misterio del por qué cada noche regresabas Te detuve de nuevo, pero esta vez expresé mis dudas Porque siempre aquí, porque coincide con mi ruta Ya sabía la respuesta, pero antes de llevarte al coche Te pregunté por qué lo hacías Justo antes de medianoche Y entonces lo dijiste Con un suspiro y entre risas Lo hago para verte No es peor el que avisa Sé que pasas a esta hora A gente guapo sin estrellas Solo buscabas robarme a mí De esa manera tan bella El primer beso fue allí Bajo las luces de la estación Y en aquel lugar las leyes se abandonaron a la pasión Había algo en tu juego de ser cazada por el lobo Que me hizo necesario Cada uno de tus robos No sabía que esa noche era solo el inicio De un juego extraño que me dio a perder el juicio Esa gasolinera se convirtió en nuestro escenario Y cada uno de tus robos Era un paso necesario Cada noche un aviso en mi coche de policía No tenía que ir muy lejos Pues ya por allí me movía No era solo el crimen lo que de ello me atrapaba Sino el misterio de por qué cada noche regresabas Y en tu beso dijiste Con un suspiro y entre risas Lo hago para verte No es peor el que avisa Sé que pasas a esta hora A gente guapo sin estrellas Solo buscabas robarme a mí De esa manera tan bella Solo el dependiente conoce nuestro secreto Y nos mira corriéndonos a besos El chaval es muy discreto Y aunque al principio fue algo extraño Y me llenabas de dudas El desenlace fue un amor Que me desarma y me desnuda